Spider-Man Homecoming 2 será la película con la que el universo cinematográfico de Marvel abrirá su fase 4 y tal y como hizo en su primera aventura en solitario, Peter Parker lucirá un traje totalmente renovado. Así lo ha adelantado la diseñadora de vestuario en la primera entrega, Luis Frogley, que en una entrevista concedida a Indian West desveló algunos detalles del aspecto que tendrá Peter Parker en el film que volverá a dirigir John Watts. El superhéroe contará con un traje más apropiado que refleje su madurez y es que la evolución del personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel desde su primera aparición en Civil War hasta la última en la hipertaquillera Infinity War se ha visto reflejada también en los trajes que ha vestido Peter Parker. Así desde el traje casero que el propio Peter se hace para luchar contra el crimen en las calles de Queens antes de ser reclutado por Iron Man, hasta la tremenda armadura Iron Spider que visitó en la tremenda batalla contra Thanos y que Tony Stark le regaló al final de Homecoming y que Peter rechazó. Los tres diferentes trajes han reflejado su evolución como héroe y también la evolución de su relación con su mentor. Así el nuevo traje que el trepamuro se estrenará en la secuela de Spider-Man Homecoming que tiene previsto su estreno el 5 de julio de 2019 también recogerá los tremendos sucesos no solo de Infinity War sino también de Vengadores 4, el film que pondrá fin a la fase 3 de Marvel y en el que según algunas filtraciones Parker se enfrentará a una gran pérdida que le cambiará para siempre. Ese tío sigue libre, tengo que hacer esto solo.